Ah, mi es lo arriba a 60 Riba por mi mente que está Mi corazón está llenando Otra siente diferencia Está vos está mi dream girl El son conmita feel bad Está loca mi fiel sed Está vos está parecerte Está vos está mi dream girl Es un cúlito a fili, pe, pe Pocó mi tá a fin de ser Pa' soltar vos sos mi que Y a vos da' mi dream, de Iri Nuestro modo si no to' Iri Nuestro modo si no to' Nuestro modo si no to' Dreamer Dreamer Aún mi aslo y vas a sentar Riva por mi mente que está Mi corazón está llena Vota' siente diferencias Ta' vos da' mi dream, girl Es un cúlito a fili, pe Vota' la ca' mi fili, se Ta' vos sos sos parecerte Ata' vos da' mi dream, girl Es un cúlito a fili, pe, pe Vota' mi tá a fin de ser Pa' soltar vos sos mi que Y a vos da' mi dream, girl Iri Oh, 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 oh Lo me donaba amor suficiente Baby, say, ooh Mami, t'as bota' mi dream, girl T'as bota' so' ta' parece, yeah Mami, t'as bota' mi team, yeah, yeah Vos te so' comita' fin, oh, oh Comita' fin, say T'as bota' so' ta' bota' mi que, yeah, yeah Y a bota' mi dream, girl Irí Estimaba' o simon todo Mami, t'as bota' mi, t'as bota' my dream i, t'as bota' my dream push, shhh Tranquilisela, feed Estimaba' o simon todo T'as bota' la tabla' simpleria